Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro video de esta sección del canal Para los que son nuevos les cuento que cada cierto tiempo toca un video para esta sección de terror del canal Obviamente no hago todo el tiempo estos videos, así no se aburren de la sección Ya pasaron 3 semanas del último video que hice de esto Así que ya era momento, aparte que hay muchos de ustedes que me piden que les gusta esta sección Para los que son nuevos en el canal les cuento rápidamente Esta sección, Terror con Castle, consiste en que ustedes comenten que cosas les pasaron Si tuvieron alguna experiencia, alguna anécdota así media paranormal Algo medio turbio, algo que los asustó Ustedes comentenlo, déjenlo acá abajo, así participan del próximo video Así que nada más que decir, gracias por dejarme gusta amigos Por apoyar compartiendo el video, suscribirte al canal, activa la campanita Si no estás todavía suscrito, ¿qué estás esperando? Pongan las luces bajas, armen el ambiente que comenzamos, por favor Historias de terror con Castle ¡CASTER! Hola Lucas, me llamo Cristian y esta es mi historia Cuando yo tenía 6 años dormía con mi mamá Todo normal hasta que una noche vi a una señora sentada arriba del ropero Tenía un vestido de novia rojo, el pelo gris, las uñas rojas y los ojos negros Desde esa noche la empecé a ver siempre ahí, pero ella me hacía jugar y reír Hasta que semanas después se empezó a enojar Los ojos se le ponían rojos, la piel blanca, los dientes se le agrandaban y los pelos se le paraban Desde ahí me empezó a asustar y yo lloraba al silencio Mi mamá no se enteraba, un día cuando me desperté fui a la cocina y vi a la vieja ayudando a cocinar a mi mamá Volví a acostarme, me llamaban y yo no quería ir Hasta que me vinieron a preguntar qué me pasaba Y le dije que la señora del ropero estaba en la cocina y me daba miedo Ahí les conté y lo bueno es que me creyeron Empezamos a ir a la iglesia, un pastor vino a orar en mi casa y no volví a ver a la vieja Ahora cuando pienso en eso se me pone la piel de gallina y siento que alguien me está mirando Saludos desde Rosario Súper turbio que te pase algo así, imaginate la situación Es súper turbio que se te aparezca una señora arriba del ropero de tu habitación Y lo que describe esta persona es que al principio era como algo de risa Pero después se empezó a poner todo cada vez peor Se acercaba a la cocina, estaba esa señora al lado de la madre Hola Lucas, esta es mi historia Hace poco una amiga hizo un campamento en su casa que es como un campo Con mis amigos no dormimos en toda la noche Y decidimos ver el amanecer en el corral Fuimos todos tapados porque hacía bastante frío Con un poco de miedo porque acabamos de contar historias de terror Cuestión que mi amiga y yo íbamos primeras con la linterna Llegamos al corral y vimos una sombra y unos ojos mirándonos Lo miramos paralizadas y luego se da vuelta Salimos corriendo y a mi me temblaban las piernas Y como que no nos querían creer Un beso grande, espero que lo leas, sos un genio, te adoro Es un majón cuando no te creen Porque hay veces que sí podés estar dudando que quizás las cosas las movió tu gato Pero si realmente viste algo horrendo frente a tus ojos y no te creen Es un majón, ojalá que nunca más se te aparezca Hola Lucas, soy Estefi Navarro Y esta es mi historia Bueno, yo me había ido de vacaciones hacia corrientes Y en eso me quedé en la casa de mi hermano mayor Y yo dormía con mi mamá La cama está enfrente de la puerta, o sea mirando hacia la puerta Y había un pasillo Yo no tenía mucho sueño, entonces no me podía dormir Y en eso miro hacia el pasillo Y veo algo blanco que pasó corriendo La verdad que me reasusté, miro otra vez y veo otra vez algo corriendo Y no había nenitos chiquitos ni nada en el lugar Pero esto que estaba viendo era como del tamaño de un enano Al otro día me levanté y le conté a mi mamá Y mi hermano dijo que habían cosas en esta casa Porque antes alguien falleció ahí Fin, esta es mi historia, ojalá parezca Lucas Besos Y con estas cosas como de terror Generalmente cuando alguien murió en un lugar Después como que pasan cosas Es así, se dice que cuando una persona vivió mucho en un lugar Y amaba este lugar Al morir el alma queda ahí Porque es donde estuvo toda su vida Y es un lugar que le gustaba Hola Lucas, esta es mi historia Una vez estaba con mi hermano en nuestro cuarto Y él me dice que va a buscar algo Después de un rato no volvía Y yo fui a buscarlo Porque quizás estaba en la parte de atrás del patio Hablando con su novia Y cuando voy al patio veo una figura sentada atrás de todo Abro la puerta y empiezo a gritar su nombre Y él me grita ¿Qué pasa Tiago? Desde atrás mío Lo miro y me voy corriendo con él Le cuento todo lo que vi Y también me dice que siempre que él se queda esta tarde en la madrugada Escucha cosas No salimos más en esa noche hasta el otro día Le contamos a nuestros padres Pero mi papá no nos creyó Y mi mamá tampoco Pero ella nos contó que una vez era de noche Y ella estaba limpiando Y cuando mira para el fondo veo una sombra pasar Pero ella no cree en eso Y dice que es porque no dormimos bien Yo sí creo en estas cosas Y para mí no fue mi imaginación con lo que vi en el patio Igual ahora que me quedo más a la madrugada Escucho cosas Pero intento no darle bola Ojalá leas mi historia Un saludo desde Argentina a Buenos Aires Seguí así Sos un capo Acá tenemos otro que nos está contando Que los padres no le creen lo que vieron Y encima que la madre vio algo raro Pero no le dijo a los hijos Que probablemente es porque durmieron mal Que durmieron poco Y se lo estaban imaginando Hay veces que sí puede ser la imaginación Que a uno le juegan contra Pero como les digo Hay veces que realmente estas cosas aparecen Y sí, te cagas todo Mi historia Esto me pasó hace 6 años en mi casa actual Habíamos terminado de cenar con mi familia Y mi mamá me pidió Si le podía dar de comer a los perros La comida y el lugar donde comen los perros Está en un pasillo que da la entrada de mi casa Bueno, yo estaba tranquila Cuando veo en la pared del pasillo Una sombra de un hombre muy robusto Con la nariz muy grande Miro para todos lados Ya que podía ser mi papá o mi hermano Pero ninguno de ellos estaba ahí Unos meses después de eso Estaba en mi habitación jugando Porque era tarde Y no podía dormir Se me dio por mirar por la ventana Ya que estaba escuchando un gato maullar Al mirar veo la misma sombra Y a su lado un gato negro Que me miraba fijo Y me maullaba muy fuerte Hoy por suerte no vi más esa sombra Pero todavía me sigo preguntando ¿Qué es? ¿Qué susto eso? Porque vi una sombra Pensó que era el padre, el hermano Y cuando se da vuelta Realmente no era ninguno de ellos Y que después les vuelva a parecer lo mismo Hola Lucas Estábamos cocinando con una amiga Y empezamos a escuchar ruidos De un cuartito Donde su abuelo tenía herramientas De jardinería, etc Pensábamos que era él Pero al rato Vimos pasar una sombra negra Por la ventana La ventana es grande Salía del cuartito ese Era como un hombre alto Caminando La típica sombra del hombre alto Con sombrero Agradezco que lo vimos las dos Si no seguro no me creía Nunca supe bien Qué significa Si, a la mayoría que me escribe Le aparecen sombras negras Cuando a veces te aparecen Como siluetas blancas Se supone como que es algo positivo Que no es nada maligno Pero cuando ya son como manchas negras O siluetas así que te aparecen Si se dice que son demonios Y que son entidades malignas Se te aparece porque te quiere joder la vida Te quiere molestar Eso que se aparece te quiere asustar Hola No sé si es paranormal Pero para mí sí Un día antes de que empiecen las clases A la noche Tenía insomnio Entonces quedé mirando la tele Tenía el ventilador puesto Porque era verano Cuestión que tipo 3 y pico de la mañana Miré para abajo Y entre mis dos piernas Veo como que se abolló el acolchado Como si se sentara algo ligero Quedé congelada Y corrí a decirle a mis papás Pero ellos me dijeron Que seguro era el ventilador Pero este estaba apuntando para arriba No para abajo Cuestión Yo siempre dije Que era mi abuela paterna Un saludo Y el ventilador no te va a hundir la cama Claramente ahí alguien se sentó Me agarras calofríos Pensar que estás sentado en tu cama Y mirás al lado tuyo Y de la nada la cama se hunde Como que alguien se sienta Se puede ver algo así No entras más a la habitación Hola Lucas Soy Valentín Esta es mi historia Yo un día normal estaba en mi casa Mis padres y hermanos habían ido a comprar Yo me puse a ordenar el living Cuando escucho un ruido en el cuarto Yo no le di bola Luego de unos minutos Se escucha otro ruido en el cuarto Era el joystick de la Play Que se cayó desde la cajonera Hasta la puerta Que son varios metros Luego de ir a revisar Cuando me agacho a agarrar el joystick Se escucha a alguien corriendo por el living Y como que abren la puerta Y la sierra muy fuerte En ese entonces No había nadie en mi casa Saludos grandes desde Ushuaia Tierra del Fuego Que miedo encontrarte Que alguien tiró un joystick Porque claramente Tantos metros hacia la puerta No puede caerse solo Y que lo estés levantando Y se escucha a alguien corriendo Y no hay nadie en tu casa No sé qué haría en el lugar de esta persona La verdad que no sé cómo reaccionaría Hola Lucas Me llamo Lucas también Mi historia es la siguiente Yo había ido a jugar A la casa de un amigo Estábamos jugando a la computadora Tranquilos Y los papás de mi amigo Se fueron a comprar al súper Ellos nos habían dicho que no estábamos solos Estaba el tío que se llamaba Rodrigo En la habitación de arriba Cuestión que escuchamos pasos Golpes de puertas Y cómo cabría la ventana de la habitación de arriba Y nosotros asumimos que era Rodrigo Después de 5 minutos Llega Rodrigo a la casa Y en realidad estábamos solos Con lo que se escuchó arriba Saludos desde Uruguay Tremendo Ahí como te de explotar la cabeza Como que estás tranquilo Decís a esos ruidos Son del familiar Y en un momento Entra el familiar por la puerta Y ahí te das cuenta Que esos ruidos Eran de otra cosa Hola Lucas Esta es mi historia Yo estaba en la casa de mis abuelos Casi siempre me quedo despierto Hasta las 3 o 4 de la mañana Siempre, siempre Se escuchan ruidos Abajo de la cocina Un día escuché Como que subían por las escaleras Yo pensaba que eran mis abuelos Aunque nunca se despiertan por la noche Cuando escuché los pasos En las escaleras Traté de calmarme Escuchando música Unos minutos más tarde Veo una sombra pasar por la puerta La puerta estaba cerrada Y se veían los pies por la luz En ese momento me duermo de repente Gracias por leer mi historia Esto me hace acordar mucho Algo que a mi me pasaba de chico Ya se los conté bien en detalle otras veces Pero en resumen Yo cuando me quedaba a dormir De la casa de mis abuelos Bien de chiquito A la noche me pasaba algo parecido Escuchaba pasos en las escaleras Que dan a la habitación Donde yo me quedaba Y era muy de noche Ellos no tenían por qué subir a la habitación Estaban durmiendo claramente Pero se escuchaban pasos en las escaleras Que alguien subía hacia mi habitación Y claramente ellos no eran Y no tenían ningún animal ni nada Eran pasos de personas Que subían a la habitación Y nunca abrían la puerta Pero no saben la sensación Que sentías el miedo que te daba Sentir que alguien iba subiendo Y que nunca abría la puerta Por suerte Pero sentías que alguien subía Y no eran mis abuelos Y no había otra persona en la casa Bueno amigos Hasta acá llegamos con las historias El día de hoy Si quieren más videos de esto Ya saben que cada cierto tiempo toca Desde ya dejame tu comentario Si querés participar en los próximos videos Ya saben cómo es esta temática Cómo funciona todo Recuerden dejar me gusta al video Para apoyarme Si les gusta esto Compartirlo Así llegamos a más gente Suscríbete al canal Activa la campanita Nada más que decir Nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Bye Subscribe Yo soy Lucas Castel Y Una Y Esta Esta Y Y Y Y Y Y Lugas casi Lugas casi Alto bandito